Gracias. La formalidad de las empresas es una tarea primaria para nosotros. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran cliente de México. La transparencia gubernamental continúa siendo salón de México. La fecha es antilavado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Los saludo con mucho gusto desde Solo Negocios, transmitiendo para Radio Mexicana 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet, en nuestras redes, como nuestra noticia Radio Mexicana 1300 y las de Solo Negocios, las diferentes redes de Solo Negocios. El día de hoy vamos a estar comentándole diversos temas sobre la subcontratación de nueva cuenta. Este tema que ha traído, pues ya algunos problemas, ¿no? para muchas empresas en función de lograr, pues asimilar la aplicación de estos cambios normativos en función de lo que implicaría para, pues, el caso propio de cada empresa y las consecuencias jurídicas inherentes. Y en su caso, bueno, pues también comentaremos algunos indicadores, algunos tópicos de relevancia, pero yo creo que el tema de relieve es este, porque, bueno, pues estamos en un segundo semestre que requiere forzosamente tener muy buenos resultados para lograr los pronósticos de una recuperación mala, pero pues estable hacia un 6% de PIB a nivel nacional. Mala porque implicaría que nos vamos a tardar mucho tiempo, y por mucho tiempo puedo referir entre tres años y hasta seis, en recuperar los niveles prepandémicos que ya de por sí no eran buenos para los efectos de subsanar los retos en nuestra nación. Bueno, ahora bien, en la lógica de este segundo semestre y su reactivación tiene mucho que ver Estados Unidos, ya lo hemos venido comentando, funciona, por ejemplo, su mayor consumo y por ende o previo la estabilización de su situación de empleo, pues requiere forzosamente el hecho de que se tenga una condicionante de empleo más sólida. Luego, por otro lado, en el caso de lo que es el punto concreto de consumo, que la inflación no afecte ese consumo. Y luego a la postre tendríamos, a la postre tendríamos, no está transmitiendo la imagen, pero bueno, el hecho concreto también de evaluar lo que puedan hacer las órdenes manufactureras a Maquilas, por ejemplo, o a otras entidades exportadoras. Hace unos dos días el Senado de los Estados Unidos aprueba un plan de inversión muy fuerte en los Estados Unidos en materia de infraestructura para los siguientes diez años, que se asume tiene mucho que ver con la importación de insumos que, en su caso, muchos puedan venir de México. Y esto, pues, le dé esa derrama económica a nuestro país más sólida. Si esto es cierto, pues entonces básicamente estaríamos en el contexto de una posición más viable, ¿no?, para los efectos de lograr el resultado esperado de un escenario de crecimiento económico, al menos para este segundo semestre, más sólido. Por otro lado, estaríamos también en el contexto de lo que tenga que ver las políticas económicas internas de México para brindarle un soporte al crecimiento. Políticas que ya hemos expuesto y que de alguna manera se han criticado varias en algunos momentos, en función de, por ejemplo, situaciones fiscales en donde se han tomado posiciones sumamente agresivas por el SAT para la recaudación, sin que esto propiamente toque a la parte que no está haciendo desde hace décadas o nunca lo ha hecho. Un contribuyente, ¿no?, como lo puede ser la economía informal. Por otro lado, también, suspicacias alrededor de lo que implican los presuntos beneficios fiscales que algunas empresas tractoras, como les podemos denominar a grandes empresas que generan mucha derrama económica, puedan traer también consigo hacia la economía mexicana. Y luego vienen otras políticas que se han dado a conocer que al menos se encarecen de operación. Durante toda la existencia de solo negocios, en 19 años prácticamente, hemos estado hablando mucho sobre la sobre regulación, sobre las condiciones que, en su caso, esta puede traer como consecuencia de una actividad, pues, negligente en un cierto alcance, ¿no?, y que al final del día simple y sencillamente no han dado parte para contemplar una posición estable para una economía presuntamente de libre mercado. Esto es, normas que recurrentemente requieren mucho más gasto de la empresa para poder cumplir con la correspondiente norma jurídica, por ejemplo, ¿no? Otro aspecto que destaca, por ejemplo, es cuando también tienes el escenario de horas hombre dedicadas, por ejemplo, al cumplimiento fiscal, que ya se ha criticado, por ejemplo, por el organismo de la OCDE, que precisamente para el año 2014 fuera el respaldo de la modificación normativa fiscal de ese entonces, así como de muchas otras de las famosas reformas estructurales, y que en su caso, bueno, pues, simple y sencillamente trae como consecuencia incertidumbre, ¿no?, porque te cuesta más caro ejercer una actividad económica en México, énfasis marcado, formal. Y en esa lógica, pues, obviamente no se tiene el deseo de hacer ese gasto que a la postre simple y sencillamente te inhibe, ¿no?, la actividad económica, valga el comentario, ¿no? Por otro lado, también, y ya llegándonos al tema actual, tenemos el contexto de lo que es la parte, pues, del tópico de la subcontratación, ¿no? Es un tema que desde la década entre el 2000 y el 2010 se contemplaban una serie de abusos que se encontraban en contra de empleados y del fisco federal, y que, bueno, también en los estatales, ¿no?, porque por el impuesto sobrenominal, y que en su caso, pues, trajera como consecuencia un problema relativo a, pensemos, el tema de lograr pagar las nóminas sin que esto implicara un costo tan alto como lo puede implicar en el seguro social, sobre todo, y, por supuesto, en los demás en materia de ISR o de hipótesis sobrenómina, como le digo. O, por otro lado, de que incluso se depredara fiscalmente por medio de inflar una nómina no necesariamente existente para no pagar el ISR que le correspondiese a la empresa. En fin, ocurrían situaciones que trataban de ser reguladas con la reforma de 2011, algunas modificaciones del seguro social, si no me equivoco, de 2010, en donde se planteaba que no podía haber subcontratación en actividades ordinarias, objeto de la actividad de la empresa. O sea, si yo me dedicaba, por ejemplo, a hacer televisiones, no podía contratar empleados en subcontratación que hicieran televisiones, sino quizá cualquier otra cosa contextual al ejercicio de construir la televisión. Y, bueno, se avanzó el tiempo, pero la creatividad fue ganándole a la regulación. Y recuerdo muy bien ese tópico que nos lo comentaron en la universidad, la regulación es la madre de la innovación. Usted ponga trabas regulatorias y va a ver quién le va a encontrar la forma de dar la vuelta. Y esto no es un caso mexicano, es una cosa ordinaria. Por eso, en materia del capitalismo, teóricamente se promueve que haya un proceso de desregulación, que haya un proceso en donde se simplifiquen las trabas administrativas, que sea más sencillo cumplir las órdenes jurídicos y que con ello no provoque precisamente tener que buscar darle la vuelta con innovación para buscar incumplirlo, o buscar abaratar el costo. Porque no se trata de buscar incumplir per se, sino de abaratar el costo. Más en un país con una estructura de normas laborales sumamente rígidas que se comprende en su construcción de origen allá, tanto en 1917 con la Constitución mexicana y el 123 constitucional, como en 1934 con la Ley Federal de Trabajo. Recuerdo el comentario en un foro de algunos líderes sindicales que también en época universitaria decían que le criticaban a alguno de los líderes que la Ley Federal de Trabajo tenía pésima técnica jurídica. Y él decía, es que no fue escrita con lápiz, fue escrita con sangre. Y sí, entendemos que viene del proceso revolucionario de nuestra nación y que se exigían derechos laborales y mejor tratamiento a los empleados y demás, pero pasaron los años y esta rigidez no se flexibilizó junto a la flexibilización económica del país, la apertura económica, por ejemplo, de los ochentas, con México a la vanguardia de la entrada del acuerdo de tarifas y aranceles internacional, el GATT, o a la poste OMS, o, por ejemplo, la negociación del Tratado de Libre y Comercio. Y que esto trajera consigo necesidad de flexibilización de mercados y que el sector laboral no se flexibilizara. Luego, encima, con los costos de seguro social que vienen desde los 50 del siglo pasado, pues te enfrentas a una situación en la que incluso México llegó a venderse como ventaja competitiva ser una nación de salarios bajos y de inhibir las alzas salariales a partir de la estructura normativa rígida, pesada y eminentemente cara con la que México sobrellevaba esta inducción al libre mercado arrastrando un sistema laboral sumamente caro. Y, bueno, pasan los años y entonces empieza la creatividad jurídica para construir la subcontratación. Ciertamente, a la par, la subcontratación, como ya lo hemos dicho aquí, es un acto que no necesariamente tiene como propósito la depredación de derechos laborales ni fiscal. Es un acto que la complejidad de la estructura de cadenas productivas va generando y que se va generando con el propósito de mejorar básicamente esa cadena productiva para atraer los bienes de consumo que requerimos, que demandamos los consumidores. Todo lo que consumimos hoy en día no se hace de manera simple, se hace de manera compleja, se entrelaza a nivel global una serie de cadenas productivas de suministros de insumos. ¿Por qué? Porque es mucho más barato que hacerlo de la raíz de suministro de una sola cosa, al menos con la tecnología que hoy requiere la construcción de los productos manufactureros. Cierto, podemos irnos más a fondo a criticar el capitalismo que promueve el consumismo compulsivo o el capitalismo de compadres que provoca monopolios o otros temas ideológicos más complejos o realistas incluso. Pero, la realidad hoy por hoy es que lo que consumimos en México es un producto o en el mundo en general complejo en su manufactura, complejo en su manera de llegar a nuestras manos para que llegue a ese precio relativamente de mercado porque sí hay muchas trabas monopólicas que elevan el precio, pero que en muchos casos sí llega a una especie de punto de equilibrio y que en su caso pues llegar a eso requiere esa complejidad a la que me refiero. Y esa complejidad a la que me refiero es el outsourcing. Entonces, tenemos dos tipos de outsourcing, el depredador y el ordinario natural que va junto a la innovación no de la cuestión jurídica para depredar la parte fiscal y laboral, sino de la manufactura para lograr los bienes de consumo que demandamos hoy por hoy todos en el planeta. Voy a corte en radio, no se vaya así aquí en Solo Negocios. Y bueno, estoy batallando aquí, tuve problemas técnicos con la computadora, pero yo quiero invitarle a este evento que vamos a tener en el IMEF que es el 31 de agosto, ya lo he comentado, Perspectivas Económicas 2021-2022 con Carlos Serrano, él es economista en jefe de BBVA y es bueno, pues un expositor que ya ha participado con el IMEF en lo que es Convención Nacional, que es el evento magro de IMEF y entonces en esta ocasión los grupos de Tamaulipas, Monterrey, Laguna, Coahuila Sureste, Chihuahua y Juárez vamos a conformar pues como bloque norte vamos a decir de IMEF este este evento con la intención de promover el conocimiento de una alternativa pues pensemos adecuada a considerar en planteamientos económicos. El miércoles les decía IMEF tiene su propio grupo de estudios económicos y este grupo de estudios económicos emite sus perspectivas cada mes del miércoles traté esa temática pero escuchar la voz de otros economistas que nos den otros puntos de vista es fundamental para tomar mejores decisiones. Entonces en esa lógica es como se construye este evento y pues al que lo invitamos atentamente y con mucho gusto para que nos acompañe. Y bueno pues entonces yo narraba un poco sobre lo que es este el tema de la subcontratación y de este contexto complejo al que nos ha sujetado el gobierno con la determinación tajante de cancelación con esta incluso pudiera decirles que la cultura de la cancelación a la que aducen muchas por el tema de las generaciones de cristal y no sé qué tonterías a mí me parece fuera lugar esa temática pero ciertamente es esa cultura de la cancelación no puedo con el conflicto lo cancelo no puedo con el conflicto lo desaparezo recuerdo a un amigo que nos decía íbamos en el auto y le decías escuchas trae un ruido de motor a ver y le subí al radio y dice lo escuchas no ya se le quitó entonces así es fácil lo eliminas pero no deja de existir y ese y ese tipo de conductas trae como consecuencia la problemática que expondré ya nada más regresando regresando al aire estamos a segundos de regresar y enfatizamos la temática pero cierto el tema de esta conducta gubernamental no no quiero enfatizar que es la del presidente López Orador es la conducta gubernamental de los gobiernos estamos regresando al aire de nueva cuenta a 1300 de AM y le decía bueno pues entonces tengo la confluencia de estos dos tipos de outsourcing el ordinario natural el que en la manufactura se va dando la requisición de hacer partes del producto final en diferentes partes del mundo en diferentes plantas o con diferente mano de obra para llegar a un producto idóneo en principio muchas veces fallan también pero idóneo en principio al menos matemáticamente en estadística para que entonces satisfaga la necesidad del consumidor sea un celular sea papel sea mueble sea vehículos sea insumos médicos sea medicinas sea alimentos sea electrodomésticos lo que se le ocurra la gran mayoría de los productos que hoy por hoy consumimos la gran mayoría de los productos intermedios que nos hacen llegar los productos que consumimos pensemos oye yo estoy consumiendo nada más naranjas y se extraen del árbol y se acabó pues sí pero ese árbol se le tuvo que poner fertilizantes y se le tuvo que cuidar y se le tuvo que tener mano de obra y se le tuvo que tener consideraciones y a ese vehículo que lo trajo quizá con intermediarios y por lo tanto varios vehículos se le tuvo que poner gasolina y es un vehículo que tiene que tener cierta tecnología para movilizarse de seguridad de cumplimiento ambiental de lo que usted quiera todas las cadenas productivas son complejas y si no comprendemos eso entonces es muy difícil pasar un siguiente paso o dato de discusión pero en concreto el planteamiento es que esta complejidad requiere muchas veces de subcontratar mano de obra para poder lograr los metas los hitos de este el proceso productivo claro de nuevo como la primera parte del segmento pasado vino también la parte de la creatividad y la innovación por el encarecimiento de la sobre regulación enfáticamente fiscal y sobre todo de la materia laboral y bueno pues obviamente tuvimos este escenario de abusos en la subcontratación vino la modificación de normativas de 2011 no pasó mucho y viene esta posición tajante del gobierno ¿qué se podía haber hecho? ejercer eficacia normativa llevar a las instituciones a las dependencias competentes a sancionar a quienes estuvieran cumpliendo hay muchas formas porque también se ha evolucionado en análisis econométricos en análisis financieros en dictaminación fiscal y financiera como para haber podido dejar pasar por la libre a quienes abusaban de nuevo atacar el problema de fondo pero no se prefirió desaparecer la subcontratación generar la prohibición y a partir de un pésimo lenguaje jurídico porque siguen haciéndolo aparentemente con sangre o con atole o con lo que sea la técnica jurídica pues simple y sencillamente brilla por su ausencia y estructuran modificaciones normativas presuntamente armonizadas en las legislaciones completentes que generan una cantidad de incongruencias pálgame al grado de que incluyeron en el paquete una cantidad de empresas enorme que no tenían que ver nunca tuvieron que ver y no iban a tener que ver con la subcontratación de no haberse dado estas modificaciones normativas así entonces operaciones como las de la construcción de inmuebles ya sea de vivienda llámese fraccionamientos o de bodegas industriales o de comercios difícilmente son construidos por una sola constructora por la misma mecánica de costos que te lleva a que si lo haces tú solo se encarece el producto vivienda o inmueble o lo que sea y ya no eres competitivo con el mercado en cambio delegas costos subcontratas o haces contratos directos con contratistas que se van a dedicar a construir partes individuales del inmueble para construir un inmueble completo y a baratas costos lo haces eficiente y sin tocar violaciones de derechos laborales seguridad social o fiscal pero a toda la construcción prácticamente ya la metieron en el paquete y están dentro y si no se acomodan no podrán operar lo peor es que hay una gran cantidad de constructoras sobre todo de las inmobiliarias que dirigen que administran los proyectos inmobiliarios que ni cuenta están en esta situación y que el 2 de septiembre cuando la norma ya haya entrado en vigor pues básicamente estarán ante un suicidio fiscal de seguridad social laboral e incluso en una de esas en materia penal bien el punto en concreto es que se se prohíbe la subcontratación dice la ley no se puede subcontratar punto y aquí donde entra la situación en términos de principios jurídicos principios del derecho si existe la posibilidad de generar reglas de excepciones normal pero la posición gubernamental más política que jurídica ha sido en concreto declarar que la subcontratación está tan cancelada que simple y sencillamente no hay lugar a que quepa y que por ende el tema de la subcontratación prohibida lo es de manera amplia y si eso es así no hay lugar a que quepa ningún tipo de subcontratación oye pero en la norma habla de la subcontratación especializada y dice no eso no es subcontratación eso es puesta disposición y entonces empiezan las distorsiones del lenguaje puesta disposición de personal a beneficio del cliente y por lo tanto no es subcontratación es un servicio especializado o es una obra especializada y entonces básicamente cuando nada más se buscaba normar la temática de la subcontratación para evitar abusos pues decidieron crear una nueva figura jurídica básicamente que eso es lo que están haciendo con la cual pues básicamente colocan al al este usuario de estos temas como la construcción a una obligación de la que ni idea tenían que iban a estar sujetos cuando se llevan a cabo las discusiones ni mucho menos o sea ni idea se tenía que tendría sujeción a estos cambios normativos y de repente oye este ya viste el tema de su contratación no qué es eso para qué por qué yo qué tengo que ver con eso yo pago mi seguro social yo no soy el corrupto al que hizo alusión el presidente de la república etcétera etcétera y entonces dices bueno pues si es así porque entonces nos están pidiendo un registro a estas empresas que en otra hora no tendrían por qué haber estado registrados ahí y entonces pues ahí nuestra real situación en la que básicamente pues encontramos a un a un contexto de 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 empresas que no estaban sujetas a esto y hoy en día lo están y entonces vamos primero a su contratación prohibida a partir del primero de septiembre las facturas que emitan una empresa que te pone a disposición empleados porque sí sin que sea especializado su contratación de cualquier tipo ordinaria es ilegal está sujeto a una serie de sanciones laborales de seguridad social fiscales penales de lavado dinero y bueno pues terribles entonces olvídese si usted tiene una subcontratación ordinaria le emiten su factura y no está cubierto con la parte de presunta excepción que no es excepción porque es otra figura jurídica malo tenemos un problema grave dos suponiendo que logra la parte de la subcontratación ordinaria enfrentarla y dice bueno si yo tenía este grupo de empleados subcontratados y eso llevaba a que en un momento dado tuviéramos 10 empleados míos y otros 10 subcontratados para hacer ciertos trabajos manufactura comercio construcción lo que sea y entonces pues en esa lógica básicamente tendríamos una sustitución patronal o sea la empresa beneficiaria dice ya entendí no puede proceder esto me traigo a los empleados y los contrato directamente implicaciones prima de riesgo que prima de riesgo tenían ante el seguro social declarada en la empresa original y que prima de riesgo se tiene con tus empleados en la empresa beneficiaria se tienen que hacer una serie de cálculos para asemejar la prima de riesgo y se te van a mezclar porque por desgracia el gobierno si está en contra de los abusos del sector privado pero en contra de los abusos del gobierno no la ley del seguro social y en particular el reglamento de actividades del catálogo de actividades económicas que fincan la clase que te que te calcula la prima de riesgo en principio es tajante es absoluta por ejemplo yo puedo tener una empresa donde tengo 20 empleados 19 empleados están enfrente de una laptop en su escritorio trabajando con un riesgo mínimo en su actividad laboral comparado con un solo empleado que está en un torno máquina que si tiene muy alto riesgo bueno sucede que mi prima de riesgo por un empleado se va al nivel más alto en lugar de uno sensato que puede evaluarse por empleado oye si voy a contratar 10 mil empleados pues valdría más hacer un cálculo por promedio ponderado adecuado o individual adecuado para llegar al promedio ponderado que simplemente por punto tajante te pongan la más alta y eso es lo que va a pasar con las empresas que sustituyan patronalmente a las empresas de outsourcing previas van a tener que hacer un análisis de cálculo y la prima te va a subir aunque la mayoría de tus empleados estén bajo un contexto este pues básicamente estén perdón en el en el contexto pues tiene que pagar más por seguro social mensualmente ¿no? ese es un primer reto el segundo reto vamos a suponer que el 31 de agosto finiquita la relación laboral con la empresa originaria y el primero de septiembre entran todos los trabajadores de outsourcing a la empresa nueva o a la empresa beneficiaria bueno pues por septiembre octubre noviembre diciembre en principio les vas a tener que pagar ptl aunque en la lógica de origen tuvieras el contexto de que no ciertamente las hay que pagar ptl y también vienen otra serie de cálculos y temas que ahorita comentaré después del corte aquí en solo negocios no se vaya sigamos en redes sociales vamos a corte en radio se me cayó la cámara pero aquí seguimos en solo negocio radio bueno pues entonces sí como le digo el escenario pues no está nada grato mucho menos factible para muchas empresas pero así es tienes que sustituir patronalmente ejecútalo ya antes del primero de septiembre porque si no pueden venir problemas relevantes pero has de saber que al ejecutarlo te enfrentas a contextos complejos en función de lo que precisamente señalaba prima de riesgo derechos laborales que no lo comenté ahorita profundizo en ellos y en su caso este ya está y en su caso el tema de pues lo que implica propiamente PTU que es caro o sea que todos son elementos de costo algunos benefician a los trabajadores de manera directa otros de manera indirecta pero ciertamente generan complejidades y luego vienen otras periodísticas como la del martes perdón si no me equivoco que habla de que los trabajadores que una proporción importante de los trabajadores que se han transferido en sustitución patronal están ganando menos ante el seguro social y que ya explicaba con Ricardo Chávez Carvajal y con algunos amigos periodistas no es necesariamente un detrimento de ingresos o de percepciones es una modificación para adecuar al nuevo al empleado que estaba en outsourcing y ahora ya contratado directamente a la realidad laboral de la empresa actual en donde se presume no deben de perder derechos laborales el asunto es cuáles serán tus percepciones y cuáles se pueden migrar o cuáles se tienen que liquidar en previo para luego llegar a la nueva empresa en una migración lisa y llana y legal por ejemplo yo podría haber tenido 100 de outsourcing seguro de gastos médicos mayores en otra empresa y cuando llego a la nueva no lo dan ahí y si me lo dan a mí se lo tienen que dar a todos y el encarecimiento es enorme pero los empleados de esta nueva empresa ganaban más entonces lo que hacen es liquidarme mis tres meses de mi seguro de gastos médicos que sería también todo un tema calcular su valor quizá por prima anual y entonces en base a ello me lo liquidan mi patrón anterior y luego ya me transfieren a la nueva empresa sin seguro de gastos médicos que en su caso pudiera decrecer el salario base de cotización ante Lynch y por eso se está ilustrando este tipo de efectos pero no quiere decir propiamente que me han robado o me han hecho un daño laboral habrá que hacer un análisis profundo y el análisis profundo implicará una auditoría que también cuesta enfrentarla por parte de la empresa ya estoy regresando al aire en radio y comentaba que pasaría entonces por ejemplo también uno de los temas que no comenté en radio era la transición en la sustitución patronal de los derechos laborales que si un empleado tiene por ejemplo un seguro de gastos médicos en la empresa de outsourcing y que cuando es transferido a la empresa nueva ahí no dan seguro de gastos médicos y como la previsión social tiene que ser igual para todos pues entonces se lo tienes que quitar pero se lo tienes que indemnizar no nomás es quitárselo y esto funciona a una nota periodística que salió en la semana que decía que había una cierta proporción de empleados transferidos que tenían un menor salario que en la empresa anterior y ese menor salario no es un menor salario a la bolsa del empleado es un menor salario calculado para el seguro social para el cálculo del pago del seguro social pero eso puede ocurrir precisamente por esto o sea oye sabes que te vas a transferir y te vas a quitar el seguro de gastos médicos legalmente mi obligación para quitártelo es liquidártelo y la liquidación se va conforme se encuentra la ley de trabajo te pago tus tres meses no tres meses de prima propiamente puede ser no sé habrá que verificar el cálculo que corresponda porque también el empleado podría decir espérate yo tuve un accidente y si me quitas el seguro de gastos médicos ya no me van a respetar mi antigüedad posteriormente entonces se tendría que analizar cómo calcular los tres meses de liquidación pero el punto en concreto es que ese sería el paso para eximir a la nueva empresa de tener que dar ese seguro de gastos médicos respetando derechos plenamente y que obviamente el salario pudiera degradarse en un momento dado porque ya no hay ese seguro de gastos médicos que podría haber grabado al salario base de cotización solo con un mero ejemplo entonces allí tienes todo un tema o sea son retos de cálculos hacer la migración solo olvídelo requiere sus asesores fundamentalmente el contable pero recomendablemente el jurídico de lo contrario puede cometer errores que a la hora de una revisión le cueste demasiado caro entonces esa es la parte de sustitución patronal número uno tener en cuenta el respeto de los derechos laborales preexistentes en la empresa de outsourcing número dos y luego la equiparación a los que existan porque si acá en la empresa anterior de seguro de gastos médicos y acá ha sido hoy pues le voy a tener que dar seguro de gastos médicos a todos sus empleados nuevos entonces tiene que calcular el costo financiero del respetar los derechos laborales número dos la prima de riesgo el transferir a sus empleados se tienen que hacer nuevos cálculos conforme dice el sistema normativo modificado de outsourcing y en su caso esto provoque una alteración a la prima de riesgo que lo más probable es que se la termine encareciendo a usted y a toda la operación de su empresa que es una desgracia pero así es y número tres el PTU la participación de los trabajadores en las utilidades no aduce no aduce con certeza porque de nuevo está mal hecha la modificación normativa que en la transferencia de empleados la obligación de la nueva empresa se hace a pagar la PTU por la parte que realmente le trabaje la lógica dice eso la tradición en el monejo de PTU normal en donde un empleado puede tener un empleo hasta mayo y luego de junio en adelante tiene otro empleo pues va a recibir dos PTUs el siguiente año si las dos empresas tuvieron utilidades la otra parte de eso es que el gobierno está asumiendo que todas las empresas van a tener utilidades y claro no porque estamos en un 2021 sumamente trastabillado después de una mega caída de 2020 entonces yo no veo muchas utilidades en 2021 pero bueno suponiendo que las dos empresas en una operación tradicional donde un empleado trabajaba digamos en un supermercado y luego se salió se trajo una maquina no tiene nada que ver la subcontratación ahí el empleado en mayo del año siguiente va a cobrar la proporción que le corresponda del supermercado y la proporción que le corresponde a la maquina eso mismo tendría que aplicarse en el escenario de subcontratación si yo tengo una subcontratación ordinaria hasta el primero de septiembre la utilidad que haya generado esa empresa de subcontratación ordinaria tendrá que pagar la PTU que corresponde a sus empleados en mayo del año siguiente y a partir de septiembre y hasta diciembre mi empresa tendrá que pagar la PTU proporcional que le corresponde al empleado sin embargo en la mañana en el consejo directivo de IMF le preguntaban a Jorge Boyoli quien es nuestro abogado muy a cargo de sus temas de subcontratación y que la pregunta venía de Arturo Hernández de Alejandro Hernández perdón del presidente del grupo Ciudad de México le decía oye ¿es cierto que se va a aplicar así? ¿o cómo? es que no hay nada certero en la modificación normativa o sea tendremos que aplicar criterios previos como el que acabamos de justificar pero puede ser que no sea así asimilado por la Secretaría del Trabajo o por los trabajadores o por el sindicato y nos demanden dice y lo más probable es que la resolución del criterio termine en algunos años en la corte en la sublima corte entonces ya nos dejaron ahí un este tornillito para resolver para después que no pudieron hacer una ley certera mínima en fin bueno ya resolvimos su contratación prohibida ya vi que tengo que enfrentar PTU con incertidumbre prima de riesgo con los cálculos que arrojen y el encarecimiento de mi operación y el tema de derechos laborales con también lo inherente que pueda corresponder oye era lo justo es bien difícil hablar de justicia la justicia decía Norberto Bobbio un filósofo italiano del derecho del siglo pasado y todavía falleció hasta 2006 así que todavía fue vigente en este siglo decía la justicia bueno y también lo hacía Hans Kelsen porque realmente de quien se lo leí fue de Norberto Bobbio Hans Kelsen también decía la justicia es subjetiva y es irracional es subjetiva porque cada quien determina en su plano y en su perspectiva qué es justo y qué es injusto es irracional porque incluso en un mismo individuo las diferentes experiencias que viva en su vida valga la redundancia van a modificar lo que cree justo y lo que cree injusto entonces por lo tanto es justo o es justo pues depende quién lo diga y en el momento en que lo diga lo que tendríamos que analizar es si es válido o no válido y si es eficaz pro funcionalidad social si el objetivo era sancionar a quienes abusaban fiscalmente y abusaban de derechos laborales que los hubieran que hubieran incrementado las sanciones cuélguenlos si quieren digo no estoy a favor de la pena de muerte pero si es en el extremo ándele pues vaya y cuélguenlos pero si el objetivo era cegarse cancelar prohibir y a ver qué sale de la modificación normativa pues así lo hicieron y trajeron una madeja complejísima y encarecedora de las operaciones cuando de nuevo la subcontratación ordinaria no depredadora laboral ni fiscal es necesaria en el mercado del siglo 21 pues ya no se puede en México y es un impase a la productividad y a la competitividad pero en fin ahí está ya se prohibió ya no se puede hacer nada al respecto ahora bien vámonos al otro tipo de tema en donde insisto si es una regla de excepción porque es materia laboral y porque en el momento en que la materia laboral deja de hablar de supra subordinación deja de ser laboral no hay otra más que entender a la subcontratación especializada ya sea de servicio a su obra como una regla de excepción a la regla principal de prohibición a la subcontratación claro es la interpretación de Alejandro Sandoval abogado pero veremos en un momento dado cuando lleguen las disputas que seguramente las va a haber porque hay muchísimas empresas involucradas en esto muchos agentes económicos que seguramente tarde o temprano tendrán que llegar a la corte por una u otra de las múltiples vertientes que arroja todo este esta madeja de normas mezcladas ¿por qué? porque se mezcló la ley federal de trabajo la ley de impuesto sobre la renta la ley del seguro social la ley del IVA la ley del FURAVID código fiscal de la federación en principio y sus reglamentos y luego los inventos sacados de la manga de la unidad de inteligencia financiera de cambiar un formatito para ya ahora sí obligar a todo subcontratación especializada a reportarle y entonces te dicen y ha insistido mucho la autoridad laboral y es bien curioso porque es incongruente de nuevo la autoridad laboral ha dicho la subcontratación está prohibida y se permite la subcontratación especializada pero no es regla de excepción es una nueva no lo dicen expresamente es una nueva figura jurídica pero es como lo terminan señalando es una nueva figura jurídica pero tú vas y preguntas a las otras autoridades fiscales y de seguridad social oye ¿qué onda con eso? no es que es una reforma laboral viene a haber materia laboral aunque tiene implicaciones en todo entonces todo el mundo se lava las manos de lo maltrecha que le hicieron y de la complejidad que viene cuando ya todas las empresas se registran o se avanza una proporción importante ¿cuál complejidad? cuando lleguen las diferentes dependencias con sus diferentes criterios a sancionar lo competente a su materia cuando llega el SAT y diga ese IVA no es acreditable ni ese ISR es deducible o bueno ese gasto no es deducible de ISR porque mi criterio es que eso no era subcontratación o si era subcontratación y no tenías el permiso o lo que sea oye pero en la materia del trabajo me dijeron que sí pues sí pero esa es mi interpretación si quieres vete a juicio y que hubo les garantizo que eso viene pero avasallador no va a haber armonización no va a haber coherencia entre los criterios que apliquen las autoridades porque es imposible ni siquiera dentro de las mismas autoridades por ejemplo el servicio de administración tributaria de la administración local de recaudación de Ciudad Juárez con respecto a la administración local de recaudación por ejemplo de Veracruz llegan a tener mismos criterios en materia fiscal exclusiva peor cuando estamos tratando otras materias de las que ni siquiera son competentes o conocedores y no va a ser culpa de los funcionarios va a ser culpa de un sistema normativo pésimamente construido pero pues bueno para que seguir quejándonos vayamos a ver cómo sí lo resolvemos vamos a pensar usted tiene una operación y lo señalaba el viernes pasado en la que no tiene nada que ver de poner a sus empleados en la empresa del cliente olvídese usted no tiene nada que ver con eso usted es el supermercado y sus clientes somos los consumidores del supermercado y vamos ahí ningún cliente no importa que le pida factura porque yo compre para mi restaurante hacer este comida ningún cliente le va a pedir Repse para nada no tiene que ver pero si en su mercado de abastos por ejemplo usted tiene una camioneta y distribuye a domicilio y sus empleados se entran y tiene el contrato de compra-venta y usted de buena voluntad le añadió el valor agregado de que sus empleados van a acomodar en mis bodegas los alimentos adquiridos que hubo le ya estamos en el límite del Repse según las autoridades laborales habrá que evaluar si se tiene que registrar si usted tiene una operación dentro de la de la empresa como por ejemplo las cafeterías de maquiladoras a fuerza tiene que tener Repse aun cuando ninguno de sus empleados nunca jamás de la vida haya recibido una orden del departamento de recursos humanos o cualquier otro del cliente y aun cuando afine un reglamento de operación en donde usted le diga tú no le puedes decir nada a mis empleados soy yo si tú tienes una queja me dice a mí empresario y yo a mis empleados de la cafetería les digo aun así la autoridad laboral ya expresó verbalmente sin que en la ley diga esto el Repse afuera si alguien podría decirme bueno Alejandro pues sí pero las cafeterías pues ahí están los empleados checan tarjeta bla 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 de acuerdo el problema es que ese mismo criterio se extiende a todos los demás que si por ejemplo yo mando a mis empleados a limpiar fosas sépticas a entregar paquetería y acomodarla a distribuir paquetería en todas las oficinas de la empresa pues ya empezamos con las posiciones de que si es Repse no es Repse me llegó un caso nada más de asesoría y me preguntan oye me preguntan me piden Repse soy optometrista yo pues nomás reviso voy a la maquila le reviso los ojos a los empleados agarro mis cosas y me voy y punto no tengo nada más que hacer en la maquila no tengo empleados emito una factura de recibo de honorarios hago mis declaraciones y se acabó pero la maquila me está pidiendo Repse ¿por qué? porque los clientes están indiscriminadamente con la preocupación de este tipo de posturas en los foros que han tenido las autoridades gubernamentales y piden cosas insensatas a un agente económico independiente individual que no tiene subordinados no le puedes pedir Repse porque sus empleados no están a disposición tuya porque ni siquiera existen empleados no hay materia laboral pero se lo están pidiendo y si no lo presenta pues lo dejan de contratar y adiós actividad económica y así nos vamos siguiendo caso por caso encontrando un horror de situaciones en donde aún haciendo el esfuerzo de revisar a fondo la actividad no va a haber una certidumbre total incluso comentaba Jorge Boyoli en la mañana que pues hay casos en los que hay empresas que decían abrir otra empresa para tener una en Repse y otra no en Repse porque aunque hacen lo mismo para terceros un cliente sí le pidió Repse y el otro no y las incoherencias y el problema más grave es que no es recomendable litigarlo o sea mucha gente ha preguntado oye los amparos el problema es que son tan graves las sanciones inmediatas como una que te coger en una cuenta tus cuentas bancarias o el proceso penal con WIF pues que mejor cumple sesga y evaluamos y entonces los litigios van a dar al tiempo y se van a resolver al más tiempo y además van a llegar con tantos criterios que van a ser diversos criterios para diversos criterios a analizar en diversos momentos de litigio como para llegar a un punto de evaluar si realmente tendría o no haber que sea registrado en Repse voy a cortes radio sigo aquí en redes sociales no se vayan sigan solo negocios y bueno yo lo voy a invitar a otro evento también tenemos el foro México ante los retos del futuro una perspectiva económica norte centro sur ahí vamos a tener este a varios invitados Guillermo Malpica subsecretario de economía en Puebla de industria y comercio en Puebla está Carlos Salazar encargado de la Secretaría de Economía y el Trabajo del Estado de Chiapas está Thomas Fullerton quien es profesor aquí en UTEP y bueno conocido de nosotros por supuesto está Ángel García Lascurain por supuesto presidente nacional de IMED está Gabriel Casillas el presidente de estudios económicos de IMED y Lili Domínguez quien es nuestra presidente de grupos o de consejo de grupos más bien ella va a ser la moderadora y va a moderar todo el panel y en el panel vamos a evaluar a la economía mexicana a nivel nacional a nivel sur como eje a nivel centro como eje y a nivel norte como eje y entonces pues tenemos dos extraordinarios eventos próximamente que yo le recomiendo le echo un vistazo imed.org.mx diagonal eventos ahí puede ver tanto el de Carlos Serrano que hace unos minutos le ponía en pantalla aquí se lo pongo de nueva cuenta que es el 31 de agosto y una semana después este pues está el de el de Foro México ante los retos del futuro estos dos eventos además tienen la peculiaridad de estar siendo preparados y administrados por varios grupos en el caso del Foro México ante los retos del futuro es Chiapas Puebla y Juárez y los otros eventos perdón el otro evento pues por los seis grupos del bloque norte entonces bueno pues el punto en concreto es invitaciones para eventos de muy alto interés en MEF para que no se los pierda y que bueno este me gustaría que nos acompañe ah tengo que activar video acá y desactivar acá perfecto 30 segundos para regresar al aire y bueno este ah ya se me hace que vamos a regresar para terminar y voy a terminar con REPS y con la parte de blindaje porque a mi gusto esto de abrir dos empresas no me parece sensato las autoridades han citado mucho que ellos van a atender a la literariedad de los objetos sociales lo cual también está mal y ya platicaremos del objeto social en otra oportunidad estamos regresando al aire 1300 AM y les decía el asunto de decidir registrarse en REPS va a marcar más bien la pauta del mercado o sea su cliente pero como hay clientes que no tienen ni idea de esto y de repente se van a topar con pared en unas semanas esto entra en vigor el primero de septiembre y el REPS si se tarda como un mes ni medio en obtenerlo pues mi recomendación es sáquelo ya pero ya ¿no? y si tienen dudas pues acérquese a nosotros y con gusto lo asesoramos pero el punto en concreto es el próximo primero de septiembre entra en vigor todas estas normas y que no esté con los folios de REPS o con la sustitución patronal o con la liquidación de los trabajadores en su contratación ordinaria o separadas completamente de las empresas que antes estaban subcontratadas ya no van a valer sus facturas ya no van a valer sus deducciones y van a empezar a tener una serie de problemas con multas y sanciones que además la Secretaría del Trabajo Federal ha contratado inspectores para hacer mucho más trabajo al respecto y seguramente eventualmente va a delegar el trabajo en la Secretaría del Trabajo de los gobiernos estatales y también tendrán más herramientas aunado a los fiscales y de seguridad social entonces pues ojo con el tema dos si se toma la decisión de estar en REPS hay que hacer analítico a la hora de integrar el esquema en la página de REPS hay un videíto de entrada y dicen está facilísimo llenarlo pues sí está facilísimo llenarlo cuando ya tienes lleno todo pero a la hora de enfrentar las preguntas no es un tema tan sencillo vamos si fuera facilísimo llenarlo yo no tendría que preparar nada más tendría que firmar mi firma electrónica y listo pero no tengo que meter mi firma electrónica tengo que meter mi acta constitutiva con una legibilidad adecuada pero además con un tamaño de gigabytes adecuado o de bytes más bien no acepta más de dos megabytes y entonces tengo que usar softwares para disminuir muchas actas constitutivas las veo que son de 20, 30, 50 megabytes no caben en el sistema luego te piden partes del acta constitutiva la del objeto social que vas a usar la del poder del representante legal las identificaciones luego no te avisa pero no te acepta que sea en PDF o JPG o sea te va cambiando y más importante te pide contestar un cuestionario respecto a la actividad que has elegido de nuevo el objeto social y ya desarrollamos el nuevo objeto social más profundamente después el objeto social es un asunto delicado y complejo y como los como la cultura nos ha obligado en México ha sido muy casuístico pero también a la vez general o sea yo puedo voy a hacer manufactura y punto pues sí pero quizá ahorita nada más hago televisión y si un día cambia hacer aires acondicionados a la empresa ADC le pasó si no me equivoco ADC significaba algo relativo a audio hacían estereos de coches si no me equivoco y hoy en día hacen antenas para empresas de celulares no para mi celular sino para el carrier ¿no? o sea cambiaron su mercado porque así son los mercados cambian y en la ley en México no hombre tú lo que dijiste que vas a hacer y nada más eso puedes hacer o ve y hace un protocolo antelotario y cambia tus permisos y casi casi haces una nueva empresa ¿no? absurdo pero cierto entonces el tema del objeto social es delicado porque a la hora de leer los objetos sociales la lógica y que te dice el cliente yo lo que me digo hoy en día es a esto específicamente y el red se lo está pidiendo para esta actividad específica entonces tú lees el objeto social e interpretas el objeto social para llegar a esa actividad pero sé que la ley no la ley la ley ni dice nada al respecto los funcionarios que también son bastantitos bajé el directorio de la unidad de salario digno y tienen un chorro de inspectores que revisan precisamente estos objetos sociales tiene que ser literal o sea copy-paste básicamente bueno pues dentro del copy-paste lo tendrás que hacer y en el contrato mercantil que se va a tener que firmar si es que no existía o adecuar con respecto al existente se va a tener que citar el objeto social y de ahí explicar cuál es la actividad económica que se le está vendiendo para que a su vez a las facturas también se ilustre lo mismo ojo no armonizar sus documentos posteriores y nada más tener el REFSE para nada es suficiente se lo quitan en un TIS y se meten en una bloca los dos proveedor y cliente se tiene que armonizar un chorro de documentos por eso es facilísimo registrarse el REFSE es absurdo o sea no necesitas un abogado para llenar botoncitos en una computadora necesitas un abogado y un asesor financiero que mida los impactos para cuadrar toda la estructura normativa alrededor de la actividad económica que se ejerce en la empresa REFSE relaciones laborales que tienen que modificarse respecto a los empleados que si van a la planta del cliente contrato mercantil órdenes de compra del contrato mercantil debenientes de contrato mercantil este cómo se llaman estas reglamentos si es que hay reglamentos entre la empresa y el proveedor facturación etcétera etcétera lo subyacentemente positivo es que muchas empresas no tienen por tradición esto y van a normar mucho más sus relaciones que también subyacentemente es negativo porque las relaciones comerciales deben ser flexibles y libres pero bueno lo cierto es que en el entuerto de un país como México es mejor tener un papelito habla que a libre haber y entonces en esa lógica pues REVC te lleva subyacentemente esos dos escenarios positivo y negativo pero se tiene que armonizar y luego como le vas a tener que entrar reportes mensuales a tu proveedor sobre los empleados que en determinado momento del tiempo o constantemente estén en las instalaciones del proveedor tienes que prepararte para hacer esos reportes que son reportar sueldos entero de salarios entero de impuestos sobre la renta retenido al empleado entero de cuento obrero patronal respecto a IMSI y seguro social respecto a seguro social perdón de infonavit y este todo esto en un paquete de información mensual que el cliente lo único que lo va a hacer es guardarlo por si que hay una revisión fiscal pero como le vas a desnudar la operación respecto a tus estructuras salariales puede haber competencia desleal en el asunto de que te roben empleados entonces tu contrato mercantil tiene que traer cláusulas de no competencia laboral o sea no me puede estar robando los empleados o rezárseme lo que les gasté en capacitación a menos que de principio yo lo asimilí no tenga problema pero yo conozco varias empresas que lo último que quieren ser robados los empleados altamente capacitados que tienen porque les ha costado mucho capacitarlos la curva de aprendizaje y demás los mismos cursos de capacitación o certificación en algunos casos no se trata no se trata de exclamizar a la gente pero si de que oye si pagué un curso de 100 mil pesos y te me vas a los 3 meses pues que alguien me pague los 100 mil pesos porque ese que te va a digitar tu conocimiento no allá la otra cuidado de datos personales que vas a hacer con los datos de mis empleados te vas a hacer la nómina su RFC se supone que viene hasta el código posal en el este recibo de nómina te vas a llevar lo que se entera de sus impuestos y demás que hubo lo vas a despuidar esos datos no espérame te tienes que dar un aviso de privacidad y tener un control de datos personales conforme a esa ley la tienen la mayoría de las empresas no las tienen menos las micro no tenemos que construir esos elementos que son extras que no tienen que con RFC pero que te raspa para allá y finalmente preparar los reportes cuatrimestrales al INSS y al Infonavit de los contratos en donde hayas ejercido su contratación con algún cliente y que también son reportes que hay que hacer y que seguramente nadie los va a revisar pero hay que hacer entonces es total que se crea una madeja completa que en el caso de aquellos clientes que te digan no a mí no me interesa el REFC mejora el contrato para blindar con precisión que tus trabajadores no están a su disposición que tus trabajadores aún cuando lleguen a tocar su planta no están subordinados ni a disposición en ningún tipo de interpretación con el cliente hay que mejorar mucho los contratos de las relaciones mercantiles les reitero malamente porque el derecho mercantil debería ser más flexible o lo es presuntamente pero todo este asunto del REFC ya lo complicó y entonces lo mejor es tener contratos escritos bien documentados bien respaldados que blinden asertivamente contra el SAT el IMSS el Infonavit la Secretaría del Trabajo y eventualmente la Junta de Conciliación y Arbitraje o los juzgados laborales en su caso porque de lo contrario los olvides cada vez es más caro hacer negocios en México es una desgracia hace 16 años empezamos los análisis del Doing Business de Banco Mundial Chihuahua en aquel entonces era el tercer lugar a nivel nacional de las mejores competitividades pero México aparecía como en los lugares 60 hoy en día Chihuahua anda en el 27 no se ha hecho nada por elevar la competitividad del Estado sobre todo en normatividades subnacionales y ahora con esto del REFC yo creo que vamos a degradarnos a nivel nacional por ahí del 100 a nivel global entonces terrible pero hay que hacerlo porque lo contrario se nos acaba el mercado me invito a que pase un excelente fin de semana muchas gracias Arturo allá en cabina nos escuchamos el lunes y bueno pues siga aquí en Sintonía de 1300 de Petumbo de Nada muy buenas tardes a todos gracias agradecemos su atención nos escuchamos el viernes de 4 a 5 de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios link cachet www.solonegocios.mx esta mano en banda Financial елю es vídeo o en cam mart